Preguntarte qué pasó, cuál es el análisis que haces de la derrota de Vélez y por qué crees que les cuesta tanto, o por ahí es una opinión mía, el otro día en Rosario hablábamos de revalidar el punto que Vélez, que tenía sabor a poco allá, porque creo que merecimos más, había que revalidarlo hoy, si eso también le juega en lo anímico, cada vez que Vélez tiene que dar un pasito más, a veces le cuesta. Gracias. A ver, yo creo que hicimos un primer tiempo correcto, la primera hora creo que fue buena, después Banfield se acomodó mejor, no logramos nunca tener ritmo porque se bajaba el ritmo, cada vez que queríamos jugar rápido se hacía más lento el partido y se hacía muy cortado, pero creo que el primer tiempo fue lo mejor nuestro. Creamos situaciones, no muchas, pero creo que manejamos bien la pelota y el segundo tiempo no, el segundo tiempo no fue bueno. Intentamos con los cambios darle más juego al equipo y sobre todo tener más ruptura por fuera, porque por dentro no se estaba acostando mucho y lo mejor del primer tiempo fue por fuera, no por dentro. Y después que lo habíamos lastimado con centros, entonces intentamos romper, tener más ruptura, por eso la entrada de Leni y de Jean-Luc. Y después tener un pasador más como Elías, como Cucu. Pero la realidad es que no funcionó, porque no llegamos, no llegamos con claridad, nos costó mucho jugarlo, disputarlo el segundo tiempo y lamentablemente tuvimos dos errores defensivos, uno en el primer tiempo y el gol. Y eso nos costó, nos costó el partido y nos costó mucho. Creo que habíamos hecho bien las coberturas hasta ahí y en esa jugada tuvimos una desatención. Y bueno, lamentablemente perdimos y duele, y duele mucho. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Hablaste de rupturas y de centros en la segunda etapa con las modificaciones. Arrancó Prestiani por derecha y Lovato por izquierda y después los invertiste. Por el perfil que tienen para desbordar y tirar centros, considerando que terminaste con los dos centros atacantes, con Castro y con Osorio, ¿no era mejor que Lovato siguiera por izquierda y Prestiani por derecha? Es que no estábamos rompiendo. Después del cambio, a ver, de inicio era la ruptura a pierna hábil, ¿no? Pero cuando vimos que nos estaban rompiendo, a ver si podíamos meternos hacia adentro. Pero sí terminar con los 2-9 adentro. De hecho, Leni saca un centro desde la derecha con Zurda. Estábamos buscando variantes porque no podíamos romper. Y no pudimos, nos costó muchísimo. Pero sí entiendo tu pregunta y tiene lógica también. El tema es que cuando... Si a Gianluca le cuesta romper a Insuba y no está acotado a romper a Coronel, bueno, vamos a invertir a ver si en ese cambio... ¿Cómo? Sí, sí, sí. Porque vos, al jugar con extremos bien pegados a la línea, siempre le dejas la parte de adentro a los laterales para las subidas. Pero bueno, la realidad es que no hicimos un buen partido y... No creo que tampoco era para perderlo, ¿eh? Pero no para ganarlo. Me parece que el empate hubiese sido lo más justo. Y me duele también porque evidentemente todos queremos ganar y salir de esta situación. Pero no pudimos. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. El hincha se hizo sentir dentro del estadio y también afuera. Hubo mucho enojo. ¿Qué se le puede decir en esta situación de cara a los últimos cuatro partidos que quedan de esta Copa de la Liga? Nada, yo entiendo el enojo del hincha. Lo entendí desde que llegamos. No es una situación normal para Vélez. Y yo entiendo el enojo. Y entiendo que quieren ver ganar a Vélez, igual que queremos ver todo. Hasta acá veníamos con un puntaje ideal de local y hoy, bueno, no pudimos. Y no pudimos dar a la gente tampoco un buen partido. Y entiendo, la situación es muy compleja. ¿Cómo no voy a entender al hincha? De nuestro lado, desde mañana empezar a jugar el partido con el instituto. Porque desde mañana se empieza y se arranca. Y hay que estar arriba otra vez. Hoy hay que hacer el duelo a la noche y mañana ya arrancar pensando en el instituto. No hay mucho más porque la realidad es que quedan cuatro fechas. Y no hay mucho más que esto, es levantarnos. Pero lo del hincha yo lo entiendo perfectamente. Y creo que alentaron también. Y bueno, nosotros queríamos regalarle un triunfo a la gente también. Y entiendo que en las últimas fechas se estaba haciendo una comunión entre la gente y los jugadores. Y hoy no pudimos sostener eso. Y evidentemente, bueno, en la situación en la que estamos la gente se manifiesta y tiene su derecho. Seba, acá en la anterior conferencia de prensa te habían preguntado por la diferencia de días entre un partido y otro. Entre el de Vélez y el de Banfield. Hoy me sabrás corregir. Se notó la diferencia especialmente en el segundo tiempo. Los jugadores de Banfield estaban más frescos. La segunda pelota la ganaban absolutamente todas. Vélez se mostró muy cansado. No tenía algunos jugadores. Les pesaba el partido y encima el campo de juego pesado. ¿Crees que eso influyó también? Mirá, yo otro día te dije que para mí son excusas. Porque si vos tenés tres o cuatro días, tres días para recuperarte. Evidentemente hay un equipo que está más fresco. También con los cambios intentamos refrescar el medio. Porque veíamos a algunos muchachos que estaban cansados. Pero a mí no me gustan las excusas. Creo que nos jugamos bien, simplemente. Que haya descansado más Banfield. Creo que nosotros llegamos físicamente bien. Y cuando vimos que se cansaron algunos de los muchachos, optamos por cambiar. Pero no creo que haya sido una cuestión física otra vez. Creo que dejamos de jugar. Nos costó mucho desde el manejo de la pelota. Tuvimos mucho la pelota, pero no la estimamos. Circulamos, pero no la estimamos. Entonces esa tenencia se asinerte en realidad. Porque tenerla para no lastimar, para no encontrar nunca la ruptura. Y no encontramos ese pase filtrado en el segundo tiempo. Que sí habíamos encontrado alguna vez en el primero. Y de ahí que te va costando el partido. Pero no creo que haya sido una cuestión física. Sebastián, acá al fondo. Buenas noches. Buenas noches. Hace un tiempo hablamos del tema de la deuda que tenía Vélez con los rivales directos. Si yo me pongo a repasar a esta altura, sacando con Arsenal, que ya está de sentido, Vélez no le ha ganado a ninguno. Más allá de esta deuda de visitante, también hay una deuda con los rivales directos. Y que hoy se suma también a perder un invicto de local y hacer un retroceso, a mi parecer, con los partidos y los puntos que se habían sacado de visitante. Teniendo en cuenta los cuatro rivales que quedan, Instituto, Argentinos, Talleres y Colón, que va a ser en la última. ¿Cómo se va a preparar el equipo para saber que hoy, mirando para atrás y con un partido más, Vélez está a tres puntos del descenso? A ver, lo que tenemos que preparar nada más es el Instituto, en principio. Que es el rival que nos toca el fin de semana. Después pensaremos en los otros tres partidos. Yo entiendo desde que llegué que hay que ir partido a partido. Y sí entiendo tu análisis y comparto. Es una estadística que existe. Lo que estás diciendo vos, que no ganamos con rivales directos y nos cuesta. Pero tenemos que sobreponernos. Y tenemos que ganar el fin de semana. Y tenemos que hacerlo bueno. Y es así. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando llegamos sabíamos que iba a ser difícil. Sabemos que esto es complicado por la situación. Y yo más que nadie me hubiese encantado ganar el otro día y ganar hoy y estar tranquilo. Pero bueno, esto es fútbol. Y vamos a terminar así. Vamos a terminar. Está complicado para todos. Para muchos de los clubes que estamos ahí. Creo que hay diez equipos en tres o cuatro puntos. Así que bueno, reponerse. Estar con la mente, entiendo yo, limpia para poder elegir lo mejor para el fin de semana. Y después tener una semana de trabajo para llegar bien al partido de instituto. Es simplemente eso. No podemos pensar más allá del próximo partido porque no tendría lógica. Sebastián, buenas noches. Buenas noches. Iván Levato para Rocangol. Quiero hacerte dos preguntas. Una del partido y una de lo que se viene. La del partido. ¿Te da impotencia por ahí que se jugó en todo momento, salvo los primeros minutos del primer tiempo, que se jugó como que hizo Banfield? Si te da bronca eso como técnico. Y la segunda. Dijiste, ¿no? El próximo partido es lo más importante. Instituto. ¿Cómo haces vos como director técnico para transmitir calma, tranquilidad a tu plantel? Que la cabeza no se deshuele por estas cosas que pasan afuera. Lo silbido por ahí, el trasfondo de la cancha, el contexto de jugar de local y perder. ¿Cómo haces vos para transmitir calma, tranquilidad y que no se pierda la cabeza? A ver, yo como conductor del grupo tengo que tener calma. Evidentemente a mí me duelen las cosas y ustedes me conocen y soy sanguíneo. Y me enojo y me enojo igual que cuando jugaba. Me sigo enojando, evidentemente. A mí no me gusta perder, no me gusta nada perder. Pero es un momento en que entiendo que hay que tener templanza, hay que mostrarse sereno y hay que estar frío para tomar decisiones. Y preparar bien el partido de instituto. Desde nuestro lado no cabe otra cosa. Porque si nosotros nos ponemos tensos en estos momentos, las decisiones no van a ser las correctas. Y después transmitirle calma a los jugadores también para que puedan jugar sin una mochila adicional de lo que vienen jugando. Así que, nada, sabemos lo que nos jugamos. Y creo que todos entendemos lo que nos vamos a jugar en estas cuatro fechas. ¿Y la piedra de la vuelta, por ahí que se jugó como hizo Banco en todo momento? En todo momento no, para mí no. ¿Cuál es el minuto por ahí? ¿Cuál es el minuto por ahí? ¿Cuál es el minuto por ahí? Yo creo que hasta el minuto 30, que nosotros estuvimos repasando recién. Hasta el minuto 30 estuvimos bien. Después bajamos un poco. También Banfield se acomodó bien. Y te vuelvo a decir, la sensación que yo tuve dentro de la cancha era que no podíamos encontrar ritmo. Que cuando juntábamos tres o cuatro pases o hacíamos una jugada, se detenía demasiado el ritmo y te costaba volver a entrar. Pero no son excusas. O sea, también tuvimos muchas imprecisiones en esto de querer jugar. Pero, bueno, tampoco... Yo creo que si Banfield ganó mucho la segunda, comparto esto con vos, que dijiste antes. Hace tiempo no ganaron la segunda pelota, por eso yo estaba mejor posicionado. Pero hasta algunos nos habían inquietado. Sí, por un error nuestro en el primer tiempo y después un error en coberturas. Pero no jugamos bien. No jugamos bien porque evidentemente no tuvimos situaciones claras de gol en el segundo tiempo. No las tuvimos. Entonces no puedo venir acá a decir que el segundo tiempo fue bueno, porque no lo fue. Última pregunta. Sebastián, estamos en vivo para VL 670. Te quiero preguntar porque al quedar cuatro partidos, también uno piensa en las variantes, tanto las que hiciste hoy como las que venís haciendo. y suelen entrar muchos chicos que salen del club y muchos chicos jóvenes. ¿Cómo los vas a preparar y para qué tipo de jugadores pensás que son estos cuatro partidos? A ver, yo creo que primero hay que evaluar el instituto. Te vuelvo a decir lo mismo que le dije a tu colega. Y pensar en partido a partido. Los chicos que entran ya tienen suficientes partidos, evidentemente. Y lo que intentamos hoy es darle frescura. También con el ingreso de Santi Cáceres, darle mejor circulación a la pelota, que Santi lo tiene. Vamos a poner a quien veamos en mejores condiciones. Hoy Brian ha estado en el banco, pero hace un mes que está sin entrenadores con el grupo. Entonces, también que él llegue bien, ver cómo está y ver cómo están todos, cómo terminaron todos hoy para de ahí delinear el equipo que va a jugar en Córdoba. Muchas gracias a todos, gracias a usted. Muchas gracias. 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 Gracias.